Un juzgado hondureño declaró el jueves culpables a siete hombres por el asesinato de la emblemática ambientalista Berta Cáceres. La resolución del juzgado precisa que el próximo 10 de enero se determinará cuántos años de cárcel impone a cada culpable. Se demostró que hay una estructura, que lo pensaron, que se reunieron para diseñar toda una estrategia y llegar y buscar y perseguirla y ir a asesinarla a su casa. El escrito detalla que Sergio Rodríguez, gerente ambiental de Desarrollos Energéticos S.A., conocida como DESA, coordinó con el mayor del ejército, Mariano Díaz, el exjefe de seguridad de la empresa Douglas Bustillo y otro ejecutivo de la compañía para contratar a cuatro sicarios que mataran a la activista. Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante reiteradas denuncias por amenazas de los empleados de DESA por rechazar con manifestaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica en el río Huarcalque, en territorio indígena.